Aunque en la que hay mi gente hoy vamos a estar abriendo algo nuevo que acaba de salir en el día de hoy Hoy es el día 27 de agosto y es Evolving Sky Esto es representativo de lo que es la colección de dragón de japonesa Y la versión de Eevee Heroes que nosotros hemos abierto aquí La colección de dragón no la quise coleccionar porque no me interesaba mucho Pero esta es la colección americana en inglés de esos dos Vas a ver diferentes dragones, Rayquaza, Duraludon y vas a ver todas las evoluciones de Eevee Como pueden ver aquí, aquí tengo las dos cajas de entrenador que se pueden conseguir Son tan poquito difíciles de conseguir pero yo pude conseguir cuatro de ellas Aquí tengo dos de ellas que vamos a estar abriendo Pero primero que todo vamos a estar abriendo todos estos paquetes que están aquí Ok, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce empaques Yo ya abrí varios empaques, abrí como cinco o seis Y pude obtener, vamos a enfocar esto un poquito más Pude obtener aquí a Espeon V Yara 2 V Y chequense esto Alternate Art Alternativo Secreto Duraddon V Max Miren esto Wow Increíble Ok, esas son las tres cartas ¿Verdad? Así que más impresionantes me salieron Hasta el momento Y eso es con solo abrir cuatro o cinco paquetes Ok, vamos a comenzar Voy a sacar esto del medio Ok Voy a poner por aquí Espero que estén bien mi gente Y en verdad tengo Lo voy a enseñar, lo voy a enseñar Tengo un cojón A ver si se puede ver aquí Mira, las ven ahí Tengo un montón más Que vamos a estar abriendo luego Y tengo más ahí en el piso Ahí se me fue el cheque Ya tú sabes No me entera Yo las había perdonado Y había ahorrado el dinero Vamos a empezar Vamos al mambo Vamos al mambo querido Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Mira, tarjeta blanca Empezamos bien Ok, código blanco Uno, dos, tres, cuatro Electricidad Rubber gloves Fluet Boot shake Slack up Petty little Pikachu Punkaboo Me encanta ese Pokémon Ruflet Shopping center Holográfico invertido Y Kyurem Holográfico Kyurem Holográfico Vamos a ponerle Energy aquí Ponemos Este por aquí Y La holográfica invertida La guardamos Vamos para el próximo Primer código blanco Abrimos el primer paquete El primer empaque De un código verde Ok Vamos a usar rápido Feebas Craggy Y Mochan Slack up Petty little Cruzo Pinsir Energia Centacru Y rubber gloves Ok Vamos para el próximo Pollo blanco Bien Una, dos Tres Cuatro Here Sueluz Sueluz Nothleaf Golduck Molga Slakoff Glossifer Love Desk Fleshing Fluffy Me encanta Fluffy Mi Pokémon favorito No 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 puede ser Esto es una evolución De Eevee Porque ya ya viste Esta carta Antes Uy Dios Mío Este es de mis Pokémon favoritos Silvion Silvion Max Yes 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 Silvion V Max Me encanta que tiene a Marchado Ahí en la esquinita Como que he perdido No sé dónde estoy Tiene a dos Eevee Ahí Glossifer Wow Tiene que acá Acá allá atrás Tiene un Kangaskhan Otro Eevee Acá arriba Mira Wow Wow Cinco minutos Y ya sacamos Un arte completo Alterno Ultra rara Ultra rara Esta carta vale 200, 300 dólares Wow Wow Ese empaque estuvo De show Bueno Vamos para el próximo Ya estoy feliz Ya estoy feliz Puedo terminar el video aquí Ya viene esta carta Verde a cagarla Bueno Vamos a Por el Wow Vamos a enseñarlo Rápido Marip Ok Drowsy Scraggy Phoebas Y Mochan Marip Ámparos Ok Energía Quiero la carta de ella También la de Sinia Sinia 60 crocs Ok Wow Oye Siempre estos videos Cada vez que yo Abro empaque aquí En YouTube Esto se pone buena La cosa Se pone Wait a minute Quien es Low time Vamos a pasar rápido Woobat Woo Shellgun Me gusta este Shellgun Está como Si fuera El Super Mario Shiftry Energía Hombre 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 tío Tío Wow No lo puedo creer todavía Estoy aquí sudando Vamos a ver La frente Sudando Código Verde ¿Qué pasó? Yo sé que me diste el Silvion V-Max Pero contra Copera compañero What about that? Swablu Ok Y tenemos Avigorod Sharkpedo Ours Ay me gusta este Ours Sorry Zubat Ok Vamos a poner el próximo Paque Los códigos Verdes Vamos a hacerlo Rápido Ok Ahí está Oye Oye Tres minutos Y lo que han salido Son porquerías No mentira Esta La La El arte de los Pokémon Que sale en este Tropius Uh Tropius Me encanta Organizar Aquí Bueno Flapu Flapu Energía Estás ganando la energía Porque Para organizarme Y eso Para montarlos En las carpetas Estoy haciendo Las carpetas De esta Esta colección So Cinco Digo Blanco Ok Ups Dos Tres Cuatro Ok Energía Pulpitoed Crustal Crustal Moon And Sun Batch Hoppet Swablu Sora Crudgeon Gonal Petalil Goldug Holografic Goldug Holografic Invertido Y Vaporeon B Max Yes Tres De mis Pokémon De mis Pokémon favoritos También Todos los Evolutions Son mis Pokémon favoritos Ahí está Dos Mimax Y un holográfico Otro verde De mis Pokémon A ver Aquí está Spirits Mask Gold Me gusta Gold También Vamos a ver De aquí Ya sigan guardando las cartas comunes aparte para cuando vaya a sacar el puerto ok joyo blanco yes sir uff vi algo vi algo 1, 2, 3, 4 ok Hypno Flesh Chinder Lantern Sea Dot Lilliput Padugon Litleo Lotad Regidrago holográfico invertido y Moltres Galarian Moltres me salió uno de los primeros pájaros holográficos ok primer pájaro holográfico que nos sale ok ponlo por aquí nos quedan dos de los paquetes que tenemos sueltos ok otro código blanco ok ok vamos a ver 1, 2, 3, 4 pegamos esto para que hora Rayhan Avalog Vigorod Hopin Tentacle Tentacle Dino 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 Marib Wabafet Taloflame holográfico invertido y y y Umbreon V yes sir Umbreon V ok tenemos a Umbreon V cheveranda último empaque los empaques que tenemos sueltos y otro código blanco ok estaban esperándome ahí al final verdad esperándome ahí al final 1, 2, 3, 4 ok ok en el mejillo Subat Lombre Ice Pup Pungabu Carvana Glossifer Fleshling Scraggy Dubu y Regilecki holográfico ok Regilecki no salió otro de los Regi pero también no salió holográfico ok vamos a abrir la primera caja vamos a moverla acá vamos a ponerla por aquí ok ahí está la primera caja vamos a mover vamos a mover estas cartas de aquí ok vamos a ver estas cartas de acá Ego que mucho te habla vamos a ver aquí vamos a ver aquí ok ok vamos a abrir primero el de Lithium Espeon Umbreon Flareon y Jolteon ok Evolving Skies ok me encanta el arte que tienen adentro me encanta esta caja también me encanta vamos a enseñarles con lo que viene ¿verdad? viene con un librito de verla como aprender a jugar viene con monedas de posicionado y de quemado viene con los dados de golpes energías paquete de energías viene con estos protectores ok protectores viene con un código vamos a volver viene con los estas cartas para dividir y viene con ocho empaques creo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ok por acá vamos a abrirle el otro este dejar esto por aquí abrir el otro y lo ponemos todo todos juntos en este otro tenemos a Silveon Vaporion Espeon y Claycion ok ver ahí con las mismas cosas parecido con las energías con las energías viene con los protectores de las cartas pueden ver aquí con los dados con los empaques con los empaques voy a poner la parte para ver que caja sale mejor vamos a ver que caja sale mejor este va acá este va acá ok uy pero yo no me veo ahí está con el cual sale mejor vamos a abrir este lado primero empezamos bien código blanco vamos a abrir vamos a hacerlo un poquito más rapidito y tenemos ENTI ENTI ok nada afuera de este mundo here ok ENTI vamos a abrir vamos a abrir uno de acá odio blanco también vamos a ver vamos a ver acá te di ursa mira ok burgas y ludi loco ludi loco no salió loco loco ponimos uno de este lado el de Vaporeon Team Vaporeon o Team Umbreon ustedes deciden quien va a ganar Team Vaporeon o Team Umbreon otro código blanco veo un arte y es Trevenant arte completo V Trevenant yes sir no es de mis Pokémon favoritos pero la meta me pique el huevo mucho de donde abrimos primero creo que abrimos de acá verdad si vamos a abrir de acá roido verde vamos a ver sale aquí y Skibloom holográfico invertido Tropius Energía Simbolí ok ponimos uno de acá yo estoy feliz con lo que me salió yo soy feliz vamos aquí otro Tropius Taloflame no nos quedan uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco Dios mío qué mala forma de abrir un pack esto es que nos pasaría algo bien brutal código blanco vamos a crear suspenso aquí uno dos tres cuatro botamos esto palpitoed golduck boost shake shake it shake it booty slack off petileo pikachu punkaboo punkaboo rufflet lucky ice pop pop y jolteon v max jolteon v max ahí lo tienen corillo jolteon v max ok hasta ahora yo no sé pero este lado está ganando yo creo yo creo que esté ganando así que vaporeon team vaporeon ponte la fila porque lo que viene es ja se puso la fila tú me dices vamos a ver vamos a crear más suspenso otra vez uno dos tres cuatro botamos esto vamos a ver si es verdad scroll of fange dragon or azil oh ursaring subat marit sora tentacle hoppet dino full face guard y regileki holográfico regileki holográfico lo tienen colpamos ahora uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro ahora yes there código blanco uff vi algo dios mío uno dos tres cuatro vamos la energía shopping center herder pyro terriorza bergimite scraggy bacon boobat green boom b holográfico invertido y flareon b max wow nos está saliendo mucho b max tenemos jortium vaporeon flareon ahora wow este nunca me salió en eevee heroes y ahora lo tengo yes sir yes sir no es por nada pero el lado de hombre no está ganando por ello si el lado de hombre no está ganando ya van dos b max dos b max ok voy a guardar esto ok ok otro otro y vamos a abrir acá rodillo verde eevee ok eevee tenemos a eevee mary flappy ok vamos team vaporeon ponte la pera papi porque si no mira lo que viene es juegue en ver juegue en ver vamos a ver aquí que nos sale little pup little pump little pump ok dos y tres hasta ahora eevee esta ganando corillo team eevee tírenme en el chat si team eevee este se me está haciendo difícil esto algo bueno algo bueno va a pasar uno dos tres cuatro yes sir ahí veo el brillito veo el brillito nooseleaf aceque skiplum guam mafet love desk widow weevil dweevil hipopotas sora nicket y vaporeon v max otra vez corillo yes sir vaporeon v max y el nicket holographic invertido bueno dos y dos ya ya team vaporeon perdió verdad al menos que tire un arte alterno que lo dudo lo dudo si tira un arte alterno gana muerte súbita ok palpito me palpito el bajo bajo ok vamos a ver team este ok verde ya saben que cuando es verde lo que hay es un porquería que yo hago haciendo esto si estuve pulsar esta verde yo no los voy a hacer perder el tiempo mi gente yo no soy así que ya el video lleva casi 30 minutos bueno ten decisivo mi gente ya ya esperon gano ya sabes no hay break no hay break no hay break vaporeon lo siento lo siento ok vamos a ver si este último pack sale algo mágico no ni el mundo mágico de Disney te va a ayudar ok no hay break loop disk flappo no hay break corillo bueno los que votaron por el espeon ganaron vamos a ver que hay en el último empaque mi gente espero que les haya gustado este video eh carta verde bien espero que les haya gustado este video vamos a hacer un resumen ¿verdad? final de lo que hemos sacado ok de lo que hemos sacado vamos a enseñarla aquí tenemos Regilecki holográfico tenemos a Umbreon V Galarian Maltres holográfico Vaporeon V Max el baby Silvion V Max Arte Alterno ok Arte Alterno Kyurem Vaporeon V Max Fladeon V Max Regilecki Jortion V Max Arte Completo Trevenant me salieron una carta Ludilecki y Entei corillo espero que les haya gustado este video se me cuidan los quiero con cojones suscríbanse por favor denle like denle a la campanita hagan lo que ustedes tengan que hacer para que estos videos sean todo un éxito y yo me vuelvo a poner modito ok así que se me cuidan chégui